¡Bravo! Señoras y señores, hoy comienza una nueva etapa. Ustedes y nosotros en Nieve TV con Comedia. Sí, señores, un programa cargado de risas con los mejores comediantes. Y la chica más hermosa de la televisión. Pero para no perder más tiempo, vamos con nuestro primer sketch de Con el Guiso Dando. Porque venimos sin freno y en bajada. Familia, jabón líquidos Las Chaves. Hoyas Robagüer. Aceite Los Cuatro Soles. Presentan el primer programa de la cocina de Venezuela con el mejor montador de hoyas. ¡Diodi Cabello! Gracias, gracias, David Comedia por el pase. Me encanta cuando me dan un pase. Bueno, estamos aquí con el mejor montador de hoyas. Dios de compañeros, ¿eh? Y este programa se llama Con el Guiso Dando. Y hoy vamos a preparar una receta que está como la canción esa que a mí me gusta, con la que yo me identifico. Criminal, criminal, tu estilo, tu flow, mami. ¿Y cómo están ustedes? ¿Bien? No me importa, no me importa. Pero hoy les voy a preparar un plato que se van a chupar los dedos. Digan, mmm. Rico, bueno. Hoy les vamos a preparar el pollo carvajal a la cocada. Anótame ahí el numeral. Numeral, pollo carvajal a la cocada, compañeros. Y para preparar este pollo, tenemos la siguiente receta. Por cierto, a las personas que van a preparar este pollo, tienen que tener cuidado con los perros de los vecinos. No voy a hacer que vayan a advertirle a la policía. Perdón, a los vecinos, que son bien lambuses, por cierto. Anótame la receta de mi compañero. Pollo carvajal a la cocada. Un pollo carvajal. Ok, enterito. Acetona. Café, para que no huela mucho, compañeros. Cocada líquida o en polvo. En polvo es mejor, para que rinda mejor el plato. ¿Eh? Tape de embalaje, para envolver todo el pollo, compañeros. El pollo completito. Envolverlo completito, para que nadie lo vea. Y varias ramitas de mafafa. Si no sabes lo que es eso, bueno, pregúntale a Maradona. Ok. Vamos. Y el toque final, que no le puede faltar a este plato, es... Verde. Que lo que quiero es verde. Y revolvemos aquí con la canción, dale. Dale paleta, ay, María, y dale paleta. Dale paleta, pa' que esto quede. Ay, esto. María paleta. Esta receta me viene a volar, compañero. María paleta pescando con su perón. Bueno, compañero, la semana que viene le tengo un plato exquisito. ¿Eh? Carne a la Freddy, ¿qué? Vara. ¿Eh? Y por cierto, aquí me está llegando una información del patriota cooperante Pica Pica que me dice, Diosdi, tiene que estar atento, porque Donald Trump te acaba de enviar un dron con una bomba. Aquí está atento, compañero. Aquí está atento. ¡Eh! ¡Mosca, mosca! ¡Eh! 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 ¡Mosca, mosca ahí! ¡Mosca ahí! ¡Eh! ¡Donald Trump! ¡No, no, no! ¡Donald Trump, no, no! ¡No, no, no! Bueno. Gracias, compañero. Vamos a darle el pase a David Comedia. Gracias a Dios, Dí. Bueno, después de disfrutar con el guiso dando, vamos a un corte comercial y ya regresamos por aquí, por EBCB con Comedia.